¡Suscríbete! ¡Tacata! ¡Dale mamacita con tu tacata! ¡Dale mamacita! ¡Tacata! ¡Dale mamacita con tu tacata! ¡Dale mamacita! ¡Tacata! ¡Mira cómo dice mi tacata! ¡Que empiecen la fiesta! ¡Tacata! ¡La gente bailando el tacata! ¡Todo el mundo gritando! ¡Tacata! ¡Súbeme el volumen de tacata! ¡Mueve tu culito! ¡Tacata! ¡También el pechito! ¡Tacata! ¡Román de San Fienza! ¡Tacata! ¡Oye! ¡Para la gente que le gusta el tacata! ¡Ahora digo a Tacabro! Ataca yo, el mío también. La gente bailando y tú bla, bla, bla. Que se ataca yo, que qué, basta ya. Despierta el muchacho, llegó el tacatá. Que a todos les gusta, ay, mamá. Te veo atacado y bien sofocado. Escribiendo cositas desesperadas. Inventa una cosa nueva, la hao. Ataca, Ataca. Dale, mamacita, con tu tacatá. Dale, mamacita, 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 tacatá. Mira como dicen mi tacatá. Que empiezo la fiesta, tacatá. La gente bailando en tacatá. Todo el mundo gritando, tacatá. Súbame en volumen de tacatá. Mueve tu culito, taca ta, también el pechito, taca ta, que empieza la fiesta, taca ta Me está criticando mi música buena, que hago con amor para todas las nenas Dale, tómate un vaso de agua con canela y verás muchachito, te pasan las penas No juegues conmigo que yo soy candela, tú sabes que yo soy el rey de las nenas Oye muchacho, tú sabes que soy candela, tú sabes que soy el rey de las nenas El que pone la cosa buena, que ya todo el mundo sabe que es lo que antes de la Habana Taca ta, taca ta Dale mamacita con tu taca ta, dale mamacita, taca ta Dale mamacita con tu taca ta, dale mamacita, taca ta Dale mamacita con tu taca ta, dale mamacita, taca ta Dale mamacita con tu taca ta, dale mamacita, taca ta Mira como dice mi taca ta, que empieza la fiesta, taca ta La gente bailando el taca ta, todo el mundo gritando, taca ta Súbame el volumen de taca ta, mueve tu culito, taca ta También el pechito, taca ta, que empieza la fiesta, taca ta Hacete el taca ta que te gusta a ti mami Taca ta, taca ta Taca ta bro Taca ta, taca ta, taca ta